En una cuenta cruz Llegó a morir Jesús, la gente le gritaba Crucificale, pues al atardecer Obscureció el sol, la tierra pues tembló Elí, Elí exclamaba Padre, perdónales Pues no saben lo que hacen Y partidos sus vestidos Entre ellos echaron suerte Y la gente se burlaba Diciendo estas palabras Si eres Dios, sálvate a ti mismo Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Mas vivan para aquel que murió Y resucitó por ellos Padre, en tus manos Mi espíritu encomiendo Y esto habiendo dicho Entonces expiró Luego fue envuelto Llevado al sepulcro En donde a los tres días El Señor resucitó Por amor A su pueblo Su vida Su vida y la entregó De Dios el Cordero Por ti y por mí murió Hoy nace una esperanza A todo corazón Su sangre derramó Su sangre derramó Para darnos salvación Su sangre derramó Por amor Él se entregó Su sangre derramó Su sangre derramó Su sangre derramó Por amor Señor Señor Es un misterio Como haces que las flores Demuestren la belleza natural Como haces que las aves No se caigan al volar Como puedo distinguir Lo que es llorar Por un dolor Y llorar de alegría Cuando todo salió bien Puedo contemplar La hermosura En una flor Puedo contemplar La inocencia En un niñito Puedo contemplar Lo que formaste En el edén Y en todo lo que contemplo Una cosa estoy seguro Y ahí estás tú Música 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 Señor Tu amor lo veo en todo En el cielo En las montañas En la tierra Cuando salen Los animales Y las aves Al cantar Este cántico Que se oye De gratitud Conmueve Corazón para donar De igual manera Un canto a Dios Puedo contemplar Puedo contemplar Que al paralítico No existe andar Puedo contemplar La salvación De un perdido en la maldad Puedo contemplar Puedo contemplar Cuando al clamarte Tu espíritu Me llena de poder Y en todo que contemplo Cada cosa estoy seguro Ya estás tú Ya estás tú Ya estás tú Ya estás tú Como te oye No hay Te oye ¡Gracias! Cansado tú, mi amigo, por el peso del pecado de este mundo vi Donde quiera que tú vayas solo encuentras la mentira, tristeza y dolor Ya no sigas sufriendo en esta vida, acuérdate que Jesús murió en la cruz Para darnos libertad de la infundicia y librarnos de la condenación Cristo dijo yo soy el camino, Cristo dijo yo soy la vida Creeré en Él y tendrás vida eterna y por siempre vivirás allá con Él Deja que Cristo tome en tu carta y dé alivio a tu pobre corazón Gritarás la amargura que tú llevas, llenarás de alegría tu corazón Entonces vivirás tú muy feliz, caminarás de los brazos del Señor Sentirás esa paz que tú le amas y gozarás por toda la eternidad Cristo dijo yo soy el camino, Cristo dijo yo soy la vida Creeré en Él y tendrás vida eterna y por siempre vivirás allá con Él Cristo dijo yo soy el camino, Cristo dijo yo soy la vida Creeré en Él y tendrás vida eterna y por siempre vivirás allá con Él Creeré en Él y tendrás vida eterna y por siempre vivirás allá con Él Música Hermano que caminas en la vida de tu criador Quiero decirte que tienes el apoyo, entrégate al Señor Él te llevará al final de esta carrera, pon en alto tu bandera Al caminar Tristo estará al frente guiando tu caminar Tómalo de su mano y nunca mires hacia atrás Cierto que las luchas y las pruebas que tendrás Lágrimas y tus llantos no en vano sufrirás Lágrimas y tus llantos no en vano sufrirás Música Cuando sientas que tus fuerzas ya se han ido de tu ser Clama nuestro Padre Santo Jesucristo, Él te responderá De gozo y poder a tu alma llenará Y el alivio sentirás Para continuar Cristo estará al frente guiando tu caminar Tómalo de su mano y nunca mires hacia atrás Cierto que las luchas y las pruebas que tendrás Lágrimas y tus llantos no en vano sufrirás Lágrimas y tus llantos no en vano sufrirás Escúchame clamor Escúchame clamor Necesito de tu amor Escúchame clamor Tu poder manda Señor Tu poder manda Señor El dolor que siento dentro Solo tú podrás quitar Escúchame clamor Mi Padre enséñame el camino Me diste vida Señor Cuando en la cruz moriste por mí Tu vida entregaste por mí Tú me amas sin dudar Y ahora mereciendo no tu amor Humildemente arrodillado estoy Señor Perdóname por lo que hice contra ti Mi Padre escucha mi clamor 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 Porque conmigo va mi Jesús, aunque la tierra se mueva, yo sé que conmigo él va. Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, ven y ven las sombras de Jehová, que ha puesto en la tierra y en su plenitud, ramará la mar. Turbarán sus aguas, temblarán los montes, por su bravesa. Turbarán sus aguas, temblarán los montes, por su bravesa. Por tanto no temeré, porque conmigo va mi Jesús, aunque la tierra se mueva, yo sé que conmigo él va. Por tanto no temeré, porque conmigo va mi Jesús, aunque la tierra se mueva, yo sé que conmigo él va. Turbarán sus aguas, temblarán los montes, campeón los montes. Cuando sientas que las fuerzas te abandonan Clama a Cristo que Él a tu lado está Cuando sientas que la prueba se aproxima Abre tus labios y glorifica a Jehová El enemigo cual león rugiente Anda buscando a quien devorar Pero seamos hombres valientes Que Jesús es nuestro capital ¿De quién temeré? Si tú conmigo vas Tu vara y tu callado Siempre me guiarás ¿De quién temeré? Si tú conmigo vas Tú eres mi luz También mi sostén Cristo dijo yo estaré con vosotros Hasta el fin de esta vida terrenal No os turbéis por las cosas de este mundo Es Jesús quien nos sustentará Como un gigante muy poderoso Jesús siempre nos guiará Aunque venga mil tempestades De mi Dios De mi Dios nada me moverá ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Si tú conmigo vas Tú eres mi luz También mi sostén También mi sostén Tú eres mi luz También mi sostén Tú eres mi luz 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 Tú eres mi luz